Hola chicos, soy Sputnikoshi y estoy aquí en Battlefront 2 No puedo jugar al juego porque se me está instalando Pero me han dicho que tiene unos gráficos... Ah, espera, que os he sentido algo difícil Bueno, adiós Vamos a jugar al principio Esta es toda la orden Sí, toda la orden opcate Esta es toda la orden Si, no va a haber Está, la orden Si Esa es toda la orden hasta la mitad me bataron con un flanco como puede ser por su interés por favor gracias la oficial la oficial reunid un pelotón y defended el perímetro no estaba mal no estaba mal no 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 Vale, vamos casi. No, 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 no. 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 No, no, no.